La salud de las abejas melíferas está amenazada por enfermedades, parásitos, pesticidas y ahora también por la introducción del pequeño escarabajo de colmena, etina túmida. Este insecto es nativo del continente africano, pero recientemente se ha expendido a nivel mundial. Fue descubierto en el sur de los Estados Unidos en 1996. En México, apareció en el 2007 y de ahí se ha desplazado hacia el sur, llegando a Centroamérica. Un nuevo foco de infección ha sido también reportado en Brasil. En Europa, los primeros reportes del escarabajo se dieron en Portugal, donde al parecer el foco de infección fue contenido en el 2004. Lamentablemente, ese insecto fue descubierto en el 2014 en el sur de Italia, donde al parecer ya se encuentra establecido. El ciclo de vida del escarabajo de colmena está muy ligado a las abejas. Los adultos tienen muy buen olfato y vuelan largas distancias en busca de abejas. La colmena provee muchos recursos alimenticios para el escarabajo, incluyendo la miel, polen, larvas, pupas y aún las abejas muertas. Los escarabajos se aparean dentro de la colmena y cuando las condiciones son propicias, las hembras depositan los huevos en pequeños grupos. Se estima que una hembra puede poner cerca de 1000 a 2000 huevos a lo largo de su vida. Las larvas del escarabajo emergen de los huevos después de 2 a 3 días, y su dieta es muy similar a la de los adultos. Sin embargo, los productos de defecación de las larvas poseen una especie de levadura que fermenta la miel. En una colmena afectada por el escarabajo, los primeros síntomas visibles es que los marcos se notan húmedos y brillantes, como si estuvieran mojados. La miel se fermenta y se hace líquida, y en la fase final del colapso de la colmena, ésta adquiere un olor a naranja podrida. Una vez que la miel se fermenta, se desborda del panal, las abejas se niegan a limpiarla, y las larvas del escarabajo destruyen las celdas y el panal pierde su estructura. Al final de la etapa larval, se activa una fase deambulatoria, en la cual las larvas desarrollan una tendencia a dirigirse hacia la luz. Las larvas por primera vez salen de la colmena en busca del suelo, donde completan su ciclo de desarrollo. El periodo de pupación en el suelo es variable. Depende de las temperaturas ambientales de la localidad y de la cantidad de lluvia. En ambientes cálidos y húmedos, este estadio puede completarse en menos de 15 días. Conociendo el impacto tan negativo del escarabajo en las colmenas, es importante para los apicultores desarrollar sistemas de monitoreo y manejo que les permitan proteger sus apiarios. Tanto el monitoreo como el control de esta plaga, se facilita si nos enfocamos en el escarabajo adulto, no en las larvas. Las larvas del escarabajo son mucho más dañinas que los adultos. Es preferible evitar que se desarrollen en la colmena y el enfoque debe ser dado al adulto. Además, cuando las larvas aparecen en los cuadros, es más difícil impedir el colapso de la colmena. Las abejas melíferas no pueden picar o morder al escarabajo, pues el insecto esconde sus patas bajo el cuerpo y se agarra firmemente al suelo. Las larvas del escarabajo emergen de los huevos después de dos a tres días, y su dieta es muy similar a la de los adultos. Sin embargo, las abejas persiguen y atacan al escarabajo dentro de la colmena. Los comportamientos defensivos naturales de las abejas es la mejor protección que la colmena tiene contra el escarabajo. La densidad de las abejas obreras es más alta cerca del área donde se encuentran las crías y la reina, y mucho más baja en las áreas donde se almacena la miel. Cuando una colmena tiene una alta población de abejas, los escarabajos tienen mayor dificultad de acercarse a la cría y al polen, así que por lo general se encuentran más en la tapa de la colmena y en los cuadros o marcos de más afuera representados en el diagrama por el color lila. La efectividad de las trampas para el escarabajo de colmena depende de dos cosas. Primero, el lugar donde se colocan. Segundo, la densidad de las abejas en la colmena. Existen muchos tipos de trampas para el escarabajo, pero ningún tipo de trampas es efectivo si la colmena está despoblada de abejas. Unas trampas se pueden colocar colgando entre los marcos de las salsas de miel o aún en la cámara de cría. Los escarabajos prefieren la oscuridad y buscan refugio en las partes menos patrulladas de las salsas de miel. Lo principal es que haya suficientes abejas como para que intercepten a los escarabajos y los persigan hasta que ellos entren a las trampas, donde se ahogan en aceite. Es claro que la actividad de las abejas es lo que promueve la eficacia de este sistema. Cuando se ponen más alzas de lo necesario, el escarabajo puede tomar control de las cajas que no son tan visitadas por las abejas. En una colmena débil, el área de actividad de las abejas es más reducida y las trampas pierden su efectividad a menos que se remueva una alza y se cambie la posición de las trampas. También existen trampas que se colocan en el piso de la colmena. Las abejas logran perseguir a los escarabajos en esas áreas y estos buscan refugio en las trampas con aceite o pesticidas. Cuando una colmena es abierta, la luz del día molesta a los escarabajos y se desplazan hacia abajo. Además, parece que la manipulación de la colmena por el apicultor, moviendo marcos, usando humo, provoca que los escarabajos se vayan hacia el piso de la colmena. Independientemente de dónde se coloquen las trampas, en la parte de arriba de la colmena o en el piso de la colmena, el mejor sistema de control del escarabajo se basa en una combinación de alta densidad de abejas, trampas colocadas en las áreas adecuadas y poner atención de que no se sobrecarguen las colmenas con alzas de miel que las abejas no pueden patrullar. Las abejas melíferas tienden a crear cárceles para los escarabajos, usando cera y propóleo. Las obreras acorralan a los escarabajos en los marcos externos, pero estas cárceles no son 100% efectivas y algunas abejas se confunden y alimentan a sus prisioneros. Al abrir la colmena para colectar miel, las cárceles se rompen y un gran número de escarabajos escapan. Al colectar la miel, las cárceles se rompen y un gran número de escarabajos escapan. Esto no quiere decir que el apicultor no debe tocar la colmena, sino más bien que deben proporcionar trampas para que las abejas puedan controlar la población de esta plaga. En resumen, les recomendamos que gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.